Con el fin de rescatar nuestras tradiciones, el movimiento cultural Leonel Rugama organizó un alegre festival en el barrio Grenada, que contó con la participación de un grupo de danza que reúne a niños con discapacidad. Todo esto es para el rescate y el disfrute de las familias nicaragüenses. También nos comprometemos nosotros en inculcarle los valores culturales a los jóvenes para que se alejen de los vicios. Queremos una juventud libre de vicios, una juventud que esté meramente vinculada con el arte, la cultura, la educación, el deporte sobre todo. Durante el festival cultural, jóvenes, adultos y niños se llenaron de alegría en un ambiente que refleja la unidad y la paz. Me gusta porque se trata de motivar a los niños para que así ellos salgan adelante en el arte musical, en baile, que se den cuenta que ellos son capaces de todo. Hay que estar en armonía, en unión con el pueblo. Está muy bueno. Así los niños vienen a disfrutar un poco. Se espera que estos festivales se desarrollen en diferentes barrios de la capital, con imágenes del camarógrafo Francisco Espinosa en Crónica TN8 Dalila Álvarez.